y no más dice esto no se conectan voy a hacer un en vivo más que necesito ponerle letras yo todo si cuando estemos en vivo ¿no? me necesito ponerle aquí y o sea ¿qué hace así? ¿qué hace así? ¡Dimungo! ¡Torun pesado! así dice así dice oye, a ver dónde quedó el tripié ah, perdón, aquí está déjame ver dónde está no, yo sí tenía un tripié ¿cuáles tonteras? ¿cuáles tonteras? que aquí tienes un cien pies un tripié, dice un cien pies oye, yo tenía un portavés ¿un portagarrafón o qué? un portagarrafón ay, qué bonitos piecitos tienes, tarántula quisiera que me lo dieras ¿eh? ¿cuáles te dieras qué? ¿qué? ¿qué tenés piecito? que me haces señor, perdón el hijo de su padre mirote ¿qué te dices de pie? ¿eh? oye, no tienes los piecitos delgados finitos, tú tienes pie de mujer tú, tarántula ¿qué tengo contigo? ¿qué haces periquio? ¿o qué? ¿o qué rollo, eh? es que vengo con mi mamá que me corte las uñas que te cortes por la igual ahí tengo el reguilete ahí tengo el reguilete ahí tengo el reguilete ahí tengo el reguilete miras cómo me ha preguntado la gente por ti, tarántula cómo me han preguntado oye, pero no usabas bigotón bigotón de brocha, güey es nuevo eso ¿eh? el nuevo bigote de brocha ese ¿sí? ¿por qué? ¿por qué ahora? es que así parece sombre, güey te miras bien machín bien macho a la roña y así debe de ser, mi compa sí, compa saludos a Paco de la Rosa dice unos videos con el Tara y el Mickey dice sí, compa turón pesado dice y luego mándame saludos tarántula dice Nonato Anahí le vamos a mandar un saludo Anahí Nonato Nonato Anahí Anahí de parte de su amigo ¿cuánto la cierro? sí compa saludos a Lina Lome saludos saludos a Lina Lome mándale saludos un saludo a Lima Lina, güey Lima le dijiste casi camión ya ves que hay un camión de Ruta Lima no, cuando me habló Rebeca y de este que dónde estás y que venías tú no mames qué gusto me dio verte cuando te iba mucho con ti miraba, güey dice por acá lo anda buscando el horny para meterlo al centro de la habitación dice que te manda puro chorizo dice mándame saludos ahora dice China Ley Fuentes claro que sí le vamos a mandar un saludo a China Ley Fuentes de parte de su amigo y de tará que la cierre Simón compa dice por acá déjame poner aquí el celular en el tripié déjame poner el celular en el tripié ay no cabe es que es un tripié ay güey es que no entra ay compadre que siento atenta saludos a Juanita Peralta un saludo a Juanita Peralta dice un moderador eliminó el comentario ¿un moderador? ¿cómo? ¿un moderador? no tengo no tengo un moderador saludos ah es el moderador automático es cierto ya me acordé que no, no ok ¿está como yo? ¿cómo? está quebrado está quebrado vamos a poner este por acá vamos a ver tarantula siéntate ahí en el sillón güey de gastelo guarache afuera güey ahí ya está por eso pero ya los metí ya los metí ya los metí ay a ver tarantula déjame poner esto aquí güey para platicar contigo contigo saludos a Sergio García dice dice que se pongan las pilas si no lo van a encerrar otra vez dice por acá no, pues no has pisteado así tarantula dice hasta que se dejó ver dice por acá sí se acaba de dejar ver el viejo el viejo se acaba de dejar ver el viejo en el sombrero el viejo el viejo por acá aquí me envió exactamente el jueves primero de gusto me detuvieron a ver vamos a ahorita también lo vamos a subir vamos a saber lo que pasa es que ¿qué crees güey? ¿qué crees? lo que pasa es que ayer que venía de grabar unos videos musicales venía por las ciudades hermanas entonces se ponen en la calle ¿no? ni moque ¿dónde? ¿ni moque ¿dónde? no morir ni moque por la banqueta ni moque por dónde no espérate es que venía en el carro espérate dice 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 Gustavo Reyes ¿dónde andabas? araña que se pongan las pilas dice por acá Gustavo Reyes donde andamos araña extrañamos los videos del tarántula como hicieron una buena mancuerna contemos dice por acá Margarita ay compadre, compadre Margarito a mi compadre ya borracho a mi compadre ya borracho le voltea y la góndola hoy compadre somos compadres de verdad de grado o sin grado con grado y como sea dice donde andamos araña dice por acá Gustavo Reyes dice mi cuñado Martín Terín